Ahora, el trabajito que vamos a hacer es muy simple, vamos a trabajar en pareja, en pareja significa de a dos, vamos a trabajar, acá, vamos a pensar en pareja, de a dos, a ver, vamos con ella, vamos con ella, ustedes dos, ustedes dos, Guille, ahí están de a tres, de a dos, con Yami, de a dos, a ver, allá atrás parece lo que van a hacer, van a trabajar de tres, Domingo, Axel y Luis, igual, de a tres van a trabajar, ¿entendido? A cada pareja, aténdanme, a cada pareja les voy a dar una hoja, no me están atendiendo, a ver, La hoja blanca, lo primero que me van a hacer es poner el nombre de ustedes, de las dos personas que van a trabajar, ¿dónde se pone el nombre? Abajo, abajo, un nombre acá y otro nombre acá, luego, aténdanme, yo no dije saquen cartuchero, quiero que me atiendan acá, esta hoja vamos a doblar como siempre doblamos en el medio, ¿entendido? Sí Se va a formar la rayita ahí, ¿está? Sí Hasta ahí van a hacer, cuando lleguen ahí yo les digo que vamos a seguir haciendo, ¿entendido? Sí Bueno, pusieron el título del cuento, sobre esto es lo que van a hacer, un trabajito bastante fácil, van a subrayar a Don Dani y José, En la parte izquierda, ¿cuál es mi izquierda de la hoja? Hacia allá ¿Hacia dónde es la izquierda? Hacia allá Hacia allá es la izquierda En la parte izquierda quiero que me dibujen a los personajes, para eso hicimos la raya acá, imaginaria Esta parte, espera aquí, van a dibujar y van a nombrar a los personajes, escuchan, ¿a quién le van a dibujar acá a Don? A los gigantes ¿Vos a los gigantes? A los gigantes A los gigantes A los gigantes En esta parte de la izquierda, en esta parte de la derecha, ¿cuál es su derecha? Esa no es tu derecha Liz, esa es tu derecha En esta parte de la derecha de la hoja, quiero que hablen, van a conversar con su pareja, su pareja la que está al lado de ustedes Y quiero que me dibujen qué parte del cuento les parece más importante Si les parece más importante la parte donde el gigante le echó a los niños Si les parece más importante la parte donde el gigante estaba solo en su jardín que era invierno ¿No? O si les parece más importante la parte en que él se dio cuenta que compartir era lindo ¿Está? Van a hablar entre las dos personas y van a dibujarme la parte que les parezca más importante del cuento ¿Entienden? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!